Pude hacer el pesa bol*** Que onda hermano? Che, ahí viene Si, ahí vamos para allá Buenísimo Entonces, lo espero acá en el punto de encuentro Esta borracha Era una noche de alcohol Oh Cuando llegó y la miré Yeah Yo le llegué y me pegué Yeah Me seducía su piel Eh No sé por qué me tocó A mí Cupido se equivocó A mí Pero sus ojos de miel Eh Mami sería un placer Quiero recorrer toda tu piel De la mira que la noche es corta Y de tu boca quiero beber Solo quiero que me des cariño Seré tu abrigo al amanecer No me importa si tú tienes novio O estás casada Pa' mí está bien Yo no soy de esos que se enamoran Que te controlan No es mi papel Yo voy a buscarte Baby, yo quiero besarte Pa' que guardanos las ganas Terminemos en mi cama Yo voy a buscarte Baby, yo quiero besarte Pa' que guardanos las ganas Terminemos en mi cama En una noche de alcohol Oh Cuando llegó y la miré Yeah Yo le llegué y me pegué Yeah Me seducía su piel Eh Yo voy a buscarte Baby, yo quiero besarte Yeah Pa' que guardanos las ganas Terminemos en mi cama Yo voy a buscarte Baby, yo quiero besarte Yeah Pa' que guardanos las ganas Terminemos en mi cama El ritmo de la melodía del barrio El PS9 Maxiamo Maji Ma Enregistro Gracias por ver el video